Y va al casting y dice, a usted no lo quiero. Pues si yo soy el mejor actor del mundo, no sé qué, no sé cuál. ¿Y por qué no me quiere? Por ser negro. Tengo derecho a hacerlo. Una cosa, el mercado, la discriminación es estúpida, la sanciona sin piedad. Si yo, obviamente, tengo un bar y no dejo entrar a las mujeres, no dejo entrar a las negras, si estoy perdiendo dinero, soy yo. Normalmente no tengo ningún incentivo a hacer eso. Por lo que digo, siempre piensen en términos paradójicos. Curiosamente, cuanto más deja discriminar, menos discriminación hay. Doctor, doctor, venga con nosotros y te haga tomar un vino. Y hubo deliberación, republicano. No se me explico. ¿A dónde vamos? Hubo debate y tal, unos decían que no sé qué era la música, otros que era mejor la cerveza en otro sitio y tal. Y triunfó un argumento. Dice, vamos a tal sitio que la camarera está buena. Hubo deliberación y todos los machos famosos fuimos allí. Yo no soy racista en el sentido teórico. Yo no pienso que haya una raza superior a otra. Para mí el racismo es una filosofía política. No sé si hablamos aquí de ella. El racismo es una ideología política. ¿Quién es el teórico del racismo? A ver, nunca lo estudiaron. No es Nietzsche con lo del superhombre y... No. De raza. O sea, poner la raza como categoría principal de la acción. Ya les dije el primer día que de cualquier rasgo suyo yo les hago una teoría. De cualquier rasgo suyo yo les hago una teoría. Hay algunos teóricos que defienden que la raza es una categoría de acción. O sea, que la raza es una categoría política. Y que la contradicción principal entre las personas no es la renta ni tal, sino la raza. ¿Cómo se llaman los teóricos del racismo? El racismo, el fundador, es un señor que se llama el conde de Gobinó. Es una ideología bastante reciente. La gente antigua no era racista. El racismo, de hecho, es una ideología semi-científica. En el sentido de que se justifica de forma científica. Intentan medir cráneos, medir cosas así para intentar describir científicamente las razas. El conde de Gobinó, con su ensayo sobre la desigualdad de las razas. Este es el primer teórico del racismo. Era un... En el estado nazi agarraron sus teorías para poder discriminarlos a todos y con solo verlos reconocer si eran judíos. Pero es que no son fáciles de reconocer. Para que el judío es fácil de reconocer porque está circunciso. Entonces es fácil de reconocer. Y era así como los pillaban, básicamente. Cuando de Gobinó, Carus, Chamberlain, Por ejemplo, del racismo ario. Después hay racismo negro. Creo que Marcus Garvey y otros defendían que la raza negra era superior. Todos piensan así este tipo de cosas. No hay... Pero bien, yo no soy racista. Más considero un error intelectual el racismo. O sea, la idea de que unas personas son superiores a otras. Porque yo soy individualista. Yo creo en personas. Y hay negros muy listos y negros muy burros. Y blancos muy listos y blancos muy burros. Indígenas muy listos y indígenas muy burros. No se me explico. Hay personas. No hay razas. El racismo es un colectivismo. Es como el socialismo. En el sentido de que son ideas... Igual que el socialismo atribuye todas las mismas características a una clase social, clase obrera, clase trabajadora, todos tienen el mismo interés. Esto más o menos también hace lo mismo. Es decir, que los que tienen las mismas razas son todos el mismo interés. Lo cual es falso. Yo no soy racista en ese sentido teórico. Pero sí que defiendo la discriminación racial, como le acabo de decir ahora. Ahora, no es que la practique. Defiendo que se puede usar. No se me explico. Es decir, usted tiene derecho a que no le gusten las malayas, por ejemplo. Y solo por ser malayas. No se me explico. Es solo lo que me estoy diciendo. Ahí se hicieron hace poco una película sobre los vikingos. O se puede hacer una película sobre los vikingos y las invasiones vikingas en Galicia. Por ejemplo. Suponga que yo lleve un actor negro del Actors Studio. Digo, el mejor actor del mundo. Actúa las mejores películas. Y en las mejores tal. Tiene títulos de trabajo de que es un excelente actor y tal. Y va al casting. Dice, usted no lo quiero. Pues yo soy el mejor actor del mundo. No sé qué, no sé cuál. Y por qué no me quiere. Por ser negro. Tengo derecho a hacerlo. Sí. Además, mira, en la Edad Media en Europa no había negros. No se me explico. Empezaron a llegar más adelante. En el siglo XVI. Pero antes en la Edad Media no había negros en Europa. Obviamente no había en aquellas zonas negros. Entonces, no es usted creíble como actor. No se me explico. Yo estoy discriminando por ser negro. Sí. ¿Y solo por ser negro? Sí. Porque es un excelente actor y tiene todos los rasgos. ¿Tengo derecho a hacerlo? Es lo que estoy diciendo. Esa es la discriminación racial. O que a usted no le guste... Por ejemplo, al revés. En Vigo, en mi ciudad, había un bar que se llamaba Zimbabue. Era un bar que el propietario quiso dar el ambiente africano. Puso palmeras y cosas así. Y contrató camareros que eran negros. Si yo voy a pedir trabajo y soy blanco, ¿qué me dicen? Que no. ¿Y por qué? Pues soy blanco. Me dirá. Si yo quiero un bar con camareros negros, ¿por qué le quiero dar el ambiente al local? No se me explico. ¿Tiene derecho a discriminar al profesor blanco? ¿Es discriminación racial? Sí. Pero no es racismo. Es decir, hay ámbitos... Y es generar cualquier tipo de discriminación. No sé si estoy siendo muy radical. Esto es muy correcto, no es decirlo, ¿no? Pero se puede discriminar por muchas cosas distintas. Y no pasa nada. Y creo que tienen derecho a discriminar, por ejemplo, a sus novios, amigos. Y por... ¿Cuánta gente conozco yo que se pelea por un poco unos de Madrid y otros de Barcelona? Y no se hablan o cosas por el estilo. O que dejen al novio porque a lo mejor un día se puso una corbata inadecuada. ¿Hay derecho o no? Eso es discriminación. Pero lo que está equivocado es el racismo. No la discriminación. Yo creo que este tipo de discriminación es exactamente igual que el tipo de discriminación de las mujeres o homosexuales de un lugar. Yo creo que el dueño está en todo el derecho a discriminar. Es como que hay un bar gay y que no quieren dejar entrar heterosexuales. Así es. O sea, tiene todo el derecho de que no entren y qué. O sea, todos son diferentes y no está mal. O sea, está bien que sean diferentes. Cada uno se cuenta con el que quiere y el que no quiere, pues que no entre. Y si no le gusta, en todo caso, yo sí creo que el mercado de alguna manera genera una oferta, una contraoferta. Porque pongamos que hay un bar solo para blancos. Obviamente, alguien que quiera hacer dinero puede hacer un bar solo para negros. Y el mismo mercado va generando oferta. Es decir, sí puede generar opción. El problema es, el debate es, ¿dónde empieza el maltrato? Porque también, digamos, alguien no me quiere contratar, me dice, porque usted es mujer, pues yo sería feliz con él. No sería feliz. Pero a ver, uno por uno, uno por uno, ahora le toca, ¿cómo era su nombre? Edgar, al señor Edgar. Después respondo yo al final, según lo que escuchara. Venga, señor Edgar. Yo estoy muy de acuerdo con esa lógica. Nada más llega un punto en el que la manera de discriminar o la manera, como la manera de hacer cualquier cosa, se puede pasar de tus limitas de buen trato civil, o sea, de buen trato hacia tu comunidad, hacia tu prójimo. Entonces, independientemente, sea por la razón que sea, maltratar a alguien más, agrederlo, aunque no sea físicamente, yo creo que es, sigue siendo un hombre. El problema es poner el borde. No es fácil. Por eso digo que a mí tiene que empezar una agresión física. Querida Isabel. Yo creo que está correcto hasta cierto punto, porque, digamos, en algunos negocios, porque es un giro, digamos, en el caso del Hooters, que ahí obviamente tienen que ser mujeres, voluptuosas, cierto tipo de mujeres a ciertas edades, pero llegó un hombre que dijo que él quería ser mesero de Hooters y el dueño obviamente le dijo que no, ¿verdad? Entonces el dueño de Hooters, no, el señor que quería ser mesero demandó al dueño de Hooters y se ganó como una niña o nada, porque lo estaban discriminando por hombre. Ahí yo creo que, o sea, fue un abuso, el hombre sabía lo que iba. Bien, ahora me interesa ese dato, ¿sí? ¿Y usted qué opina? ¿Quién tiene razón de los dos? Yo digo que depende, o sea, el giro al negocio, ahí tenía razón el dueño. Yo creo que sí. Pero si, si hubiera sido yo, o sea, si yo hubiera sido una mujer, que veo que... Ahora contesto yo y después me van a ustedes. Yo tengo 18 y las mujeres tienen que ser de 18 a 24, digamos, y todas las mujeres tienen las mismas condiciones, mujer, 18, pero ellas son más bonitas y solo por eso, o sea, como que me discriminan específicamente a mí, ahí creo que es distinto. Yo les voy a contar un caso, les voy a contar un caso mío. Bien, lo que dice que es correcto y además una cosa, el mercado, la discriminación, los estúpidos las sancionan sin piedad. No sé si me explico. Si yo obviamente tengo un bar y no dejo entrar a mujeres, no dejo entrar a negros, si estoy prendiendo dinero, soy yo, normalmente no tengo ningún incentivo a hacer eso. Por lo que digo, siempre piensen en términos paradójicos. Curiosamente, cuanto más deja discriminar, menos discriminación hay. Dos, en el caso que a usted me interesa, el que dijo la señorita, Isabel. Yo una vez salía en España, salía de la clase, así a como hasta ahora que salimos nosotros, iba yo para casa y oigo así a mis alumnos, creo que estaba Edu entre ellos, creo que estaba Edu entre ellos, hablando de hace 15 años o así. Doctor, doctor, vengan con nosotros y tal, a tomar un vino. Voy, voy, fui con ellos, me explico. Y hubo deliberación republicana, me explico. ¿A dónde vamos? Hubo debate y tal, unos decían que no se quede la música, otros que era mejor la cerveza en otro sitio y tal. Y trufó un argumento, dice, vamos a tal sitio que la camarera está buena. Hubo deliberación y todos los machos famosos fuimos allí. No sé si me explico. Ganó ese argumento, estuvo mejor fundado, no sé si me explico. Y allí fuimos una banda de gente, yo me incluyo, tras la deliberación. Obviamente yo voté por la música, esas cosas. Bueno, ganó aquel argumento, se votó en asamblea y ganó aquel. Y fuimos allí. Y efectivamente la camarera estaba buena. Pero, cuidado, allí estaba lleno aquello de machos así mirando para la camarera. Estaba el bar a reventar, no sé si me explico. El patrón, cuando contrata a una camarera, no sabe esto. Sí. Pero lo hace a propósito. No, a propósito no sabe lo que quiere la gente. No lo que dice que quiere la gente. Es decir, el patrón, si le viene un viejito de 60 años de camarero, le viene un hombre feo de camarero. Cuidado porque es un bar para jóvenes, es un bar para estudiantil, como se llamaba así. No sé si me explico, ¿no? Está discriminando, como dice la señorita Isabel. Sí. Pero es un negocio y sabe lo que quiere la gente. Si le obligas a poner una camarera de otro estilo, ¿qué le pasaría a ese bar? Porque nosotros no iríamos allí. Es duro decirlo, pero es así. El ser humano no lo sé porque se mueve, pero se mueve por cosas de esas estúpidas. Así de ese estilo, pero se mueve. Y aquí el día gastamos mucha plata en aquel sitio por ese detalle. No sé si me explico. Al revés, si ustedes van a un hotel muy bueno que hay allí, que es lo mejor del mundo, el hotel de los Reyes Católicos, ahí verán que las camareras no son así. Sino que son camareros viejos o señores así, o señoras mayores, muy pulcras, muy señor, muy corteses, muy tal, nada espectacular, es cosa por el estilo. Y ahí lo que se mueve, por ejemplo, son camareros que sepan de vino, camareros que tengan muy educación, que sean discretos, que no cuenten lo que oyen allí, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, allí quieren otro tipo de camarero. Y también, por ejemplo, la chica espectacular esa allí no la querrían. No sé si me explico. También la estarían discriminando en este caso. Por ser joven o por ser muy espectacular. No sé si me explico. Yo creo que ambos tienen razón. Cada uno sabe su negocio. Que está mal decirlo. Pero el patrón no puede evitar que si cambia la camarera, por hacer caso a los criterios de la señorita Isabel, allí no estaban aquella tropa toda. No sé si me explico. Si me pondría otro criterio, igual debíamos hablar de la música o iríamos al bar donde por casualidad le tocará a esa camarera. No sé si me explico. Porque si no, es impedible trabajar. Porque esa camarera trabajaría, si no, ese que se sitúa en otro. Y allí iríamos nosotros. No sé si me explico. Digo, porque el caso fue real y la decisión se tomó por ese criterio. No sé si a ustedes les pasó alguna vez. No, no, digo yo que se lo vi yo, que se decidió por ese punto. No estoy hablando de broma. O sea, ese aspecto que a la señorita Isabel igual le parece irrelevante, aquella banda de machos que estaba allí no le pareció tan irrelevante. Sino que decidió el gasto por ese motivo. Más que la música o más que la cerveza. Fue lo que decidió la decisión. Entonces, esto es el aspecto que quería decir. Esto es un aspecto libertario. Pero es un aspecto del racismo, de discriminación, este tipo de cosas así. No sé si se lo discutieron alguna vez. El libro es el de Walter Block. Si lo buscan en Google.